bueno vamos a seguir entonces con la segunda parte del vídeo hola Ana nos va a contar una historia ahorita la historia no me ha pasado a mi sino que a la nube resulta de que un día, no se sabe que era domingo, ella iba en la mañana para arriba para el Tiumai a comprar, y allí pasó por los de Beto ahí cuando me le llamaron y dice que de repente vio que un palo se estaba moviendo o sea no fue el palo sino que como que algo se alzareaba arriba del palo y ella se quedó viendo para los lados y no era nada y se volvió en ese palo nomás y eso es todo no vio nada, solo escuchó el ruido y sentiste miedo Nuri, que sentiste en ese momento Nuri nada, yo volví a ver y seguí pero sentiste escalofríos a mi no me dio miedo porque pensé que no era nada pero si, no estaba desnorteando y se movía se movía, ajá era una espaja eso era una espaja, es cierto si que le hubiera pasado a la Daniela? que le hubiera pasado a la Daniela? que le hubiera pasado a la Daniela? vaya, quien nos va a contar la siguiente historia? yo vos? un día yo estaba dormido ajá uy ajá ajá no en serio, estaba dormido ajá no sé, no me fijé la hora desperté como quizá a medianoche o sea, la ventana, la vida abierta y pasa ahí como unos 3 minutos ahí viendo que estaba despierto ahí y de repente oí que cayó algo en las láminas arriba sí, o sea, cayó el granso el animal arriba ajá cayó bien duro, se ve el granso papo no sé si habéis oído ustedes y de repente empezó a caminar y la silla, mira así como digamos que pasos ajá, los pasos como que un caballo no hubiera más láminas y la silla aquí ajá por todo el volado, como le dicen? el filo el de arriba el caballete el caballete el caballete por todo eso es así aquí pegábalo voladita así pero en ese momento ya era yo me sentía dormido, sentía todo el cuerpo así como que si la corriente no me había agarrado y así ajá y sentía que no me podía mover y yo en mi mente yo le gritaba a los bichos duro le gritaba y nadie me respondía y estabas dormido o estabas despierto? no sé a dormir ajá ajá y estabas pensado que estabas despierto según yo estaba despierto porque yo miraba todo o sea la luz del de la luna no sé o sea la claridad de afuera la miraba yo ajá y yo iba a delitar a los bichos y nadie me respondía y yo le gritaba a las alas porque ellos dormían ahí ajá y nada y cuando cuando se metí cuando sentí otra bulla de los chuchos ajá quizás ya había despertado o no sé cómo pero pero sentí que me iban bajando la covira así de verdad así despacito ajá estaba feo y entonces como comían hacer una corriente que me agarraba así en todo el cuerpo pero pura corriente ajá y así así los dientes me zarzarían ajá pero vieron que fuerte como que así me raspaba así no podías controlar ajá no tenías control de tu cuerpo ajá no sé si estaba dormido o qué pero bien que no y quería despertar y no podía y cuando desperté todo normal normal pero bien que eso sí me siento cuando pasa el animal caminando así definitivamente era algo algo sobrenatural para que haya sentido todas esas sensaciones en el cuerpo y no sé por qué será que cuando pasan cosas así o sea el cuerpo bien siente siente sí o sea cuando se oyen ruidos y no es nada de eso y no es nada de eso no pasa así no se siente uno así con miedo nada de eso ajá si gente que es serio gente ajá el cuerpo así como decís vos que siente el cuerpo ajá una vez gente yo estaba soñando que yo con un ayín estábamos platicando en unas grandes piedronas ajá y no y de repente en este bosque llegaron unos soldados ajá y como era de noche dijeron a dispararlo a nosotros y salíamos yo con el mentado yo sentí que aquí me pegaron un tiro mira y qué cuando les desperté un galacraga que fue un galacraga un galacraga en casa mira y yo hacía yo cuate de ahí yo tenía un cabal con los ahí tenías la bala la realidad en ese momento sonando esta caída si un galacraga que me había picado aquí que balazo de papo no a veces son cosas que uno está sintiendo en el cuerpo así en la realidad y uno los transforma en sueños quizás. Por ejemplo, Aldo, mi hermano que está en Estados Unidos, eso no es una historia de terror ni nada, pero sí viene al contexto de lo que estamos hablando. Dice que una vez él estaba soñando que se estaba que se estaba muriendo, que él sentía en el sueño, él se estaba muriendo y dice que cuando la esposa lo tocó que despertara se revolcaba así en la cama y era que de verdad se estaba ahogando él, no sé qué, o sea, el corazón se le quería parar algo así y este y por eso les digo que a veces los sueños se transforman en lo que uno está sintiendo en realidad en el momento. La verdad que sí, yo una vez también estaba, estaba soñando que este Mikey me está abarcando ya, que me tenía del buche levantado de una pared para arriba y yo no tocaba el suelo con las patas, y asustado y cuando despierto, ahogando me estaba, de verdad, soñando, dormido, y soñando que este me tenía del buche y cuando desperté ya no podía ni respirar. Es cierto, es tan afligido. Yo no pude contar lo que iba a contar. Yo una vez, esto que me pasó así, Fernando Mario, una vez en esa canchita que estaba por ahí, vaya, había quedado yo de portero y una vez a ver quién fue el que me levantó un gran tiro y yo estaba de portero y me tiré las manos y hasta me dieron las manos. ¿En la noche soñaste eso, el mismo día? ¿En la noche? Sí. Ay, no, yo una vez. Y tenía con ese tiro. Ajá. Contanos, Gaby, ¿qué soñaste? Oye, es que estaba yo dormido, dijo tú. Ajá. De repente, me jalaron los pies, me bajaron de la cama, me arrastraron por toda la casa, llegando a la calle. Vieras que fue yo y yo me desperté toda sudada, asustada. Me arrastraron, en el sueño me arrastraron de las patas hasta la calle. Como que me querían sacar de la calle. Juela. Y cuando me desperté en la calle. ¿Cuándo despertaste qué? En la calle estabas. ¿Cuándo despertaste estabas en la cama? Sí, es cierto, porque Neto a veces se pone a gritar ahí en la noche. Ah, ¿cubes? Sí, y se pone a chigar y cuando despierta, dice que aquel día se puso a chigar. Ajá. Y cuando le pegábamos nosotros, pues, me dice, ah, le hacía. Ajá. Y entonces... Ajá. Y entonces cuando despertó, le pregunté a mi papi por la moto. Y le dijo que estaba soñando que mandarle la moto, estaba ahí pronto, estaba chigando. Ajá. La Gaby nos va a contar una historia. Son cositas chiquitas para que no sean historias largas. Ajá. Y esta... Me está dando mucho miedo. Una vez yo me levanté como a las dos y media creo que era. Ajá. Me levanté y vi pasar a una mujer llorando en la calle. Ajá, es verdad. Una mujer corta llorando por la calle. Ajá. 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 Y yo solo llamé a mi mami y no lo vieron. Y la Andrea no estaba en la cama. Ajá. Ajá. Solo vos la vi? Solo yo la vi. Ajá. No, este... Pero quizás eso es porque tienen valor. Vaya Andrea. Ajá. No te levantaste ahora. A ver la Andrea. El bebé se pone a pan pero en la noche. Ajá. Ajá. Vaya Andrea. No te levantaste. Ajá. Vaya Andrea. Una capa. No bebé. Esto fue en el DJ miren ustedes. Ajá. Ajá. Este... Estaba yo en un DJ mejor solo porque no sé... Cuando no esta gente andaban por soltarnos a ver pero yo ese día yo solo estaba. Yo solo. Ah, estaba solo porque estaba solo vos. Sí, sí, sí. Yo estaba solo. Y... Pues sí, andaba barriendo el patio allí fuera por Palomango y... Puse música en la bocina para... Para no aburrir y para no sentirme solo. Ajá. Y de repente vi que... Sentí que le bajaron todo el volumen en la música. Sí. Y yo sola estaba ahí y fui a verme y cuando iba llegando el cabal de sol me atreparon en el sol. Ah. De verdad. Sí. Y yo sola. Mamita que ya era bien. Yo dije a ver a quien le gusta quitar por la música y ya la quitemos y ahí no huyendo. Uy yo. Sí. Ah, pues eso sí. Eso sí fue susto mira. Sí. Igual que mi papi. Sí. En tu casa. Ajá. ¿Qué le pasó a tu papi? ¿Qué le pasó a tu papi? Este... Cuando... Creo que en la escuela había un amigo. Ajá. Cuando me acabó ni yo con un cuerpo. Ajá. No hombre déjenlo que les cuente. Es que cuando mi abuela... Mi abuela... Mi abuela... Mi maldita estaba... Muriendo. Ajá. Sí. Ajá. Este... El... Estaba durmiendo con mi mamá. Ajá. Y entonces... Y... Viste uno de ruido. Y entonces... Este... 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 La pared. Ajá. Y él se volteó a abrazar a mi mamá y así. Y dice que le pasaron una mano por Cristo. Ah, de verdad. Y este... Dicen que todo es tranquilo. El pelo se le paró. Y cuando... Al hundro no era nadie. Y acaba el siguiente día. Le avisaron que la abuela se iba a pasar. Es que era mi bisabuela. Creo que era... Sí. Dicen que eso pasaba cuando alguien va a morir. No. Dicen que... Nosotros en la casa también... Una vez estábamos todos. Así. Y de repente, hermano. Y vemos que cayó todos los trastes. Un guacal. Tenía un guacal así. Y de repente sonaron todos los trastes. Y... Mi papá... Mi papá le dijo a mi mamá que... Que fuera a ver. Porque se iba bien... Trasteo que cayó allí. Y... Cuando fue ver mi mamá no era nada. Pero ese día si no... Nadie va... Iba a morir o vivía. Ajá. Pero es bien raro como son las cosas. Esa es el segundo. A nosotras... Cuando... Mi papá no está en la noche. Ajá. Va a hacer viajes o algo. Y lo oímos... Como nosotros ponemos los trastes... En un guacal, papá. Ajá. Ajá. Y seguido oímos que caen todos los trastes. Ajá. Y decimos los chuchos. Ajá. Y cuando vamos a ver... No hay ni un chucho y no se ha caído ni un traste. Pero si hay una bulla aquí. Ajá. Si la verdad es que fue dado... Bastante que... Miedo y que pena. Igual que el padre cuando vivían allá en Cimperio... Vivían a la parte de un palo de marcha. Y dice... Hay una mentira. Y dice que... Que había una gran manchillera. Y este... Y se oía como que andaban vacas por todo eso. Ajá. Y entonces... Y él... Dice que... Salió vacío. Y dijo... Se iban a gastar toda la manchillera. Pero... Que todita la noche pasaron ahí. Y cuando levantó mi señas... Que habían vacas. Habían pasado vacas por ahí. Y se escucharon que... Entraron adentro a comerse un maíz. Pero cuando levantaron no había, no? Si. Que habían llegado vacas. No habían sido animales. Era otra cosa. Yo... Yo me sé una. Ajá. Yo me sé una. Que les pasó a... Entonces vivían... Don Ramón y la niña chica. Al lado del panteón. Ajá. Dice que... Ellos vivían ahí al lado del panteón. Y en las noches... En veces ellos... Bueno... Cuando recogían las cosechas de maíz. Dice que... Cuando se acostaban... Era acostándose ellos. Oía... Dice que llegaba un animal... Dice a comer... A comer ahí. Va a la palma. Ajá. Y vaya... Con medio ahí. En el grande chongue. Ajá. Levantaste. Dice que le decía. Que ahí está aquí. El que ya te soltó el caballo. Dice que le está comiendo el... El maíz. Dice que le decía. Ajá. Tenían hasta... La carta rodeada del cerco piedra. Y dice. Oía. Dice que el cerco piedra caía todo. Y hasta adentro. Oía. El verde piedra. Ajá. Y se levantaban a ver. Nada. Dice. Y así. Bastantes cosas les pasaron así. Extrañas. Sí. Pero quizás porque vivían cerca del panteón más. Sí. Me imagino que... Quieras o no. Aunque la gente diga que los muertos no... No asustan o cosas así. Este... Siempre en esos lugares siempre... Pues hay presencia. Bye. Ajá. Que era de don Arturo. Oh, sí, qué cierto. Ajá. Que una vez... Ya habían acostado todos. Y eran como las dos. Y... Y... Y don Rigo se despertó porque... Oyó muy afuera. Ajá. Y saldió. Y una mujer estaba lavando maíz. Ajá. De verdad. Y una mujer estaba lavando maíz. Y... Y cuando le dijo... Pensó que era amarilla era. Ok. Y dice. Y fue ni vos que se levantar. Le dijo. Y en medio quito la cabeza. Se volqueó medio... Le quitó la mirada. Se le desapareció. Puta calobre yo mi hermano amigo. Jajaja. Vaya bien. Vaya bien. Te puedo contar una yo pues. Pero espérense. Vaya va Mikey con una. Cuando... Cuando vivíamos allí en tu casa todavía. Ajá. Una vez... Este... Como allí en la casa siempre tenían tunco. Ajá. Y se había soltado el tunco barón en la noche. Y... Y... Y andaba bajando de verga a las tucas. Ajá. Y entonces los levantamos con mi mamio. Ajá. Amarrarlo a medianoche. Ajá. Y... Y... Y de repente relinchó un caballo. Y este... Y... Y estaba ahí. Como ahí mi papá siempre tiene caballo. Ajá. Se pusieron a relincharse ahí. Como que ya se iban a dar duro. Ajá. Y entonces salimos a ver nosotros. Y... Y cuando vimos un hombre era. Ajá. Que le relinchaba al caballo. Ajá. Y ahí pasó para abajo. Primero... Tía Albi le cuenta. Ajá. Dice que... Lo oyeron. Venía como un tropello. Y empezó a relinchar con el caballo. El caballo estaba encerrado en un tramo. Ajá. Y el caballo empezó a manotear el que estaba encerrado. Ajá. Y cuando se oyó así. Y ellos esperan que viva el caballo. Ajá. Ellos esperan que viva el caballo. Y de repente... Un hombre pasó. Sí. Ahí. Esas cosas así sientes. Sí. La verdad es que este la vivió. Caballo. Y que sentiste Miguelito en esos momentos? A miado. Escalofríos. Ah, pues sí. Pero bien se siente cuando no es algo así pues. Ajá. Yo creo que me mamó algo. No es que sí. Ella era la valiente ahí. Sí. Vaya Nuria. Ahí voy. Una vez estaba lloviendo. Ajá. Y como cuando estaba lloviendo salen los sacos para ir. Ajá. Y entonces estábamos en el cuarto con la bicha. Entonces estaba la mía. Estábamos en la casa. Ajá. Y este cuando... Cuando yo iba para afuera pues estaba lloviendo así. Estaba cayendo el relámpago en los trenes. Y este cuando yo salí este... Vi del cuarto que andaba allí. Ajá. Y mi amigo yo con miedo este le dije a las bichas que lo sacaran para afuera. Y este entonces salió la Miriam. Y este... Ya cuando la Miriam salió de un solo cayó un tren. Ajá. Y así el gran pelota fue lo que fue para él. Y como ya andaba así a la parte de ella. Yo este no sé cómo. Le di un gran empujón a la Miriam. Y un solo que era entre el cuerpo. Ajá. Y si no lo había rompido yo ya lo había caído. Sí. La pelota fue. Ajá. Entonces... Y después sí que era un olor a cosas que más. Sí fue un... Un trueno, un rayo o algo lo que cayó. Ajá. Yo miraba cómo pude yo empujarlo pues para que no le cayó de ahí. Sí, algún instinto se activó ahí quizás. Un instinto... ¿No? Ajá. Una historia que le pasó a una familia. Vaya. En Google la vi yo, no sé si trató. Ajá. Que una familia... Se mudó para otra casa. Ajá. Pastigua o vieja, no sé qué es. Pero el primer día que se mudaban, todo bien chido. Les gustaba la casa. Pero la primera noche... Se veía que andaban caminando bichitos arriba. Porque ahí vivía una familia. Ajá. Pero a ver qué la había pasado pero ya no estaban ahí las familias. Oían que... Arriba del techo caminaban bichitos y se revían. Y este... También cuando se despertaron... Vieron que en la mesa... Las hijas estaban desordenadas pero... Las hijas amanecieron así... Ordenaditas y con los platos ya puestos ya. Ajá. Y la otra noche... Este... El bichito... Estaba bajo la cama. El mismo niño ese. El niño estaba bajo la cama. Sí. Y le preguntó qué haces aquí abajo. Es que arriba hay alguien... Arriba de la cama hay alguien... Me dijo que... Y el mismo era... Cuando me volteaba arriba de la cama... Se ve que cierran la puerta y un solo... Y sale hoy un café. Vuela. Y este... Y este... La otra noche... Este... El hombre fue a despedir a las... A las niñas así... Le fue a dar el beso buenas noches. Ajá. Y se acostaron a las bichitas en la cama... Y al día siguiente debajo de la cama... Amanecieron las bichitas dormidas. Que a ver cómo se habían pasado por debajo de la cama... Y debajo de la cama... La fue allá. Dormidas. Y así. Vuela. Vuela. Mario... Mario me dio miedo. La de allá no le da miedo siempre estas cosas. Chico. Chico, ¿cuántas dos? Ahora que ya no me acuerdo. Ah, ok. ¿Y Cháky no va a contar uno? ¿Y Andréa, ¿cuántas dos? ¿Yo? Vale. Ah, pues sí. Una vez para... Mario. Carlos estaba grabando. No estaba grabando. Sí. No estaba grabando. Cháky. Cháky. Ahí. Ya estamos en vivo. Sí. En vivo en directo. Sí, pues sí. Una vez yo estaba... Yo estaba dormida, ¿verdad? Y un gran ruido me despertó. Y era que ahí por la ventana... Estaban como arruñándome con grandes uñas. Sí. Y ahí encima es usted, ¿verdad? Porque, pues sí, me despertó la gran bulla. Ajá. Y a ver que ya hubiera eso. Sí. Ahí en tu casa pasan cosas. Bueno, en todas las casas, ¿verdad? Sí. Ahí en mi casa yo no sabía que pasaban todas las cosas que pasan. Bueno, mi papá dice que en el cuarto que era mío, que ahora es de la Yuli, dice que una vez... Él se quedó a dormir ahí, ¿verdad? No sé por qué se quedó a dormir ahí. Y dice que de repente sintió que alguien se le pasó así por encima, se pasó para el otro lado de la cama. Ay, ¿no? Ajá. Y... Pero yo he dormido ahí dos, como dos años, o sea, un montón de tiempo. Y nunca he sentido nada, ni la Yuli, ni nada. Pero mi papá sí dice que... que sintió eso. Ahí. Igual en la casa. Y... eso. Ay, no, qué sé yo. Sí. No, y a veces uno puede pensar porque en la casa de uno no pasan cosas, o que... No, es que eso no es para nada. Nada más, no es para todos. Hace poquito me asustaron, porque... Yo salí, y era como bien temprano que ahora éramos. Como las nueve de la noche. Como las nueve de la noche. Como las nueve de la noche. Que salí, no sé, es que iba yo todavía a la cocina. Cuando veo una... una sombra que iba a correr, que iba corriendo, así, en toda la calle. Porque se oyen los pasos y solo se ve la sombra, porque uno se ve si es persona o animal, pero se oye que corre algo. Y era un gran... gran sombra. Pero la sombra no tenía forma de persona, de animal, de nada. No sé, pero... creo que es una mujer. Luz, contala la historia tuya de que... Contala. No, una vez... Yo una vez para... A veces tenía maña quedarme dormida ahí en la sala, porque una maca estoy ahí. Y este... Como estaba chiquita, tenía como 10 años, quizás. Y por la gran calor no aguantaba dormir en la cama y me quedaba en la maca. Y una vez, maña me desperté por ahí, de las 11, de acá y de las 12. Y oí que alguien estaba llorando por la calle. Y el gran ruido, y era la... la carreta... la carreta que yo... Y la borradera, así. Pero varias veces, maña, me habían asustado y... Y así... Agarraron la almohada y murió por la cama, porque... Con esta esta mierda. Ni era más que yo solo, ¿sabes? No, ni era más que yo solo, ¿sabes? No, ni era más que yo solo, ¿sabes? No, ni era más que yo solo, ¿sabes? Ya fuera estaba. En la sala. Y yo en vez de que aquí debajo de la llamada te vengo... Y nunca te has asustado. Y dicen que debajo de estos palos... A las 12. Y llegan las 11 a la noche en vez de que... ¿Nunca has estado hasta las 12? No, te como a las 11. No. Estás llegando a las 12. ¿Creen que asustan de verdad? ¿Pero estás a la raíz de que asustan algo? No. Yo no sé si es verdad que asustan o no. Es que dicen que... Es que dicen que... En vez es la misma... La mente de uno. La mente de uno lo hace... Sí. Porque si uno... Sí, miren. Y la mente de uno es bien poderosa en todos los aspectos. Digamos que si vos... Si vos te pones en la mente... Que... Que... O sea que va a pasar algo... O... Que vas a ver algo... Lo ves. Por eso te digo que la mente es la cabrona. Bien, bien. Porque si uno va con aquello pensando... Unas cosas. Ajá. La misma mente te traiciona. O digamos... Ya hablando de... Como algo positivo también, ¿verdad? Que si de repente vos estás... Tienes una situación, un problema... Y vos... Te... Te enfrascas o... Te estás con aquello pensando de que... Pucha, que estoy... Estoy jodido. Que me pasa esto. Y no te sacas aquello de la mente. Te sentís peor. La mente de uno. Sí. Pero la mente de uno es tan poderosa que... Digamos que si vos decís... Bueno, hasta aquí me va a afectar esto. Y de aquí para allá... Yo voy a hacer todo lo contrario. Si esto me afectaba... Voy a pensar que esto no me afecta. Y... Si creas o no... Eh... Te empezabas a sentir mejor. O sea... Tu mente... Tu misma mente pues... Hay una enfermedad que se llama ansiedad. Y esa enfermedad anda pegando golpe a toda la gente. A toda. Eh... Después de la pandemia creo yo que mucha gente se enfermaba de eso. Y... Esa enfermedad este... Se... Empieza a luchar contra esa enfermedad. Primero reconociendo a la gente que tiene eso. Y segundo... Eh... Como haciéndote la mente... De que... O sea... Vos puedes controlarlo. Pues es que... La ansiedad dicen que es... Eh... Tu vida yendo más rápido. O sea... Tu mente yendo más rápido que tu vida. O sea... Uno... Uno solo se está cortando la vida. Pensando que te vas a morir en cualquier momento. Cuando en realidad tu cuerpo está bien. Porque... Ajá... Porque uno empieza a sentir como síntomas. Yo me duele esto. Me duele lo otro. Siento eso en el corazón. Pero realmente es tu mente la que hace que vos sientas todos esos síntomas físicos. Tú misma mente te los está haciendo. Entonces... Por eso les digo de que la mente de uno es bien poderosa. Que si... Si vos te pones a... A decir... Vas digamos caminando vos solo. En un lugar. Digamos en un callejón. En la calle. En la noche. Y decir... Ya me van a asustar. Ya me van a asustar. Y vas con aquello pensando y pensando que te van a asustar. Te asustan. Al final. Porque tu mente misma te crea esa... Ese... Espacio para que se den las cosas. A veces cuando uno va solo al baño. Como el baño de nosotros está lejos. Va pensando. Y hablando. No me van a asustar. Y aquel día se va pasando yo. Cuando de repente veo que... Abren de un solo del baño y salen en carrera. Si... Ay... Si bien. No sé por qué vamos a llegar. Si. Eso sí. Siempre van a imaginar las cosas. Ya salen solos en la noche. Y no te ha pasado nada. Así es que no es para toda la gente que le va a pasar eso. Y una vez que sin tener las cosas. Dios no va a usar. Si. Se apagó el cuerpo. Que cuando estaba chiquito. Había un pequeño. Ajá. Como di uno ocho años. Yo dormía con mi hermano. Ajá. Si. Y me daba miedo yo solo. Ajá. Y cuando hacían mi Lilian. En vez de que mi hermano dormía temprano. Se iba ahí. Cuando yo hermano estaba dormindo ahí. Y cuando despertaba en las noches. Un niño chiquito. Yo cuando no estaba de ahí. Ajá. Y entonces estaba viva mamita. Pero yo. Ajá. Parece que ya no tengo una hora. Y yo. Porque no estaba ahí. Ajá. Y me dijo que me iba a bajar ella. Ajá. Acabí ir por la calle. Una vez. Y todo voy yo ir para allá. Ajá. Vaya entonces. Cuando me dijo. Allí. Saga carrera yo para allá. Ajá. Y de repente. Yo le cambio un bulto adelante. Un niño. Carrera y un sol. Un niño a la tierra. Ajá. Y me regreso yo para conmigo. Ajá. Ajá. Es del patio donde grabamos esto. Yo no. Estivo pensando en tu. Ajá. A esa edad como uno de. Tal vez te da miedo. Pero no entendés las cosas. Ajá. Entonces. Probablemente regresaba. Sí. ¿Y qué aprendizas? Bueno. ¿Alguien más tiene una historia? O ya no. Porque casi nos acaba el juego. Yo. Danuri. Van. Van. Ajá. Estaba el. Es que. El día. No estaba el��로 jungle. Ajá. Y ahí no estaba la gana. Ajá. Y ahí no estaba la gana. Ahí. Ajá. Y gdzieś donde queda la gana. Se iba a soñar. Hele j Iris Bananda. 연락s mal duro. Ajá. Pero. Ay da más. Pero. Ajá. No te duermo yo casi noche. All años bien. Así no estaba la gana. Y yo me fui a dormir en la cama. y allí donde estaba la Ana, allí donde quedaba la Ana se iba a soñar allí estaba entonces basta, pero donde duermo yo casi no entonces el día no estaba la Ana y yo me fui a dormir a la cama donde duerme ella porque quería estar soñada y ya cuando apague el teléfono que dormía con ella y acabar cuando... porque yo siempre me vuelvo así y ya cuando hice eso, sentí que algo apareció en mí y que hasta la piel se me dirigió y no quise alumbrar porque sentí el impulso ahí sentías la presencia pero bien raro porque solo ella, todos los asustan ahora ella también a mí me agarraron las patas y ya cuando me las tocaron fue... es que uno siente que si se mueve, uno piensa que iba a mover el brazo pero ni siquiera lo ha movido pero te digo que yo lo pongo en la esquina de la cama, me pase yo pero bien apuñadito pero tienes que tirar pergón para tu vida no, y fíjense que otra cosa bien importante es no provocar a los espíritus a veces uno puede tener a poco o no creer en las cosas pero si existen hace poco contaron una historia de una casa que ha quedado abandonada que la dueña murió hace unos años y unas muchachas fueron a buscar no sé qué para unas flores por ahí y dicen que dijeron este... empezaron como a pedirle permiso a la señora que ya no estaba, que iban a agarrar las cosas y de repente empezaron a escuchar que se movía todo adentro y sintieron en el cuerpo como les digo bien se siente como el escalofrío, el pelo y todo entonces salieron corriendo y ya era pues algo que no era normal pues porque adentro no había nadie definitivamente por eso es bien importante no andar provocando las cosas a veces uno de los juegos lo hace pero... si... vaya Dayana, la Dayana va a cerrar de que se tiene una historia ahí cuéntame pues cuéntame pues si parece que esos juegos, juegos que existen pa... ajá jajaja 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 ¡Gracias!